Buen día, mi nombre es Mal Fernanda Díaz Suárez, del grado noveno, y hoy les vengo a hablar sobre la aparición de la Virgen María. Esta historia comienza con una niña que es desobediente. Su madre, pues al ver que es así, por este comportamiento, le dice que tenga cuidado porque se le puede aparecer el diablo. Ella dice que a ella no le importa, que a ella no le da miedo el diablo y que se le puede aparecer en cualquier momento. Entonces, su madre le da un colcante de la Virgen María para que la proteja. Después, un día, la madre la manda a cortar leña. Ella se va, indispuesta, pero va, y allí ella empieza a decir que a ella no le tiene miedo al diablo, que se le puede aparecer y toda esta cosa. Entonces, ese día, el diablo se le aparece y trata de llevársela. Pero su madre, como en un sentimiento de angustia, empieza a orar a la Virgen, la cual se aparece a la niña y la protege del diablo. Después de esto, la Virgen María hace que la niña le pida perdón a su madre y que prometa que nunca más va a volver a ser así de desobediente y que va a ser una niña juiciosa. Después, la niña promete esto y la Virgen se lleva al diablo y pues así termina la historia. Muy buenos días, mi nombre es María José Forero y vengo a presentar la leyenda de la Llorona. La Llorona era una mujer que prestaba su servicio lavando cerca del río. Esto estaba cerca del 16 de marzo. Ella un día se enamoró de un joven y quedó embarazada de él. El hijo que ella estaba esperando, ella lo rechazó. Al haberlo rechazado, ella perdió totalmente la cordura. Un día dejó al niño cerca del río donde ella le daba la ropa y el hijo se fue con la canasta al río abajo y murió. Dicen que ella se encuentra por la carrera 14 o 13 bajando por el Parque Lintra o en el Puente de los Suspiros. Cuando se escucha lejos es que ella está cerca de ti y cuando se escucha cerca es que ella está lejos. Pocas personas se han encontrado con ella. Cuando se encuentran con ella, ella dice, has visto a mi hijo o lamentándose por su hijo. Cuando escuchas a los perros ladrar es que la llorona está cerca y te ha salvado de ella. Los pilares de oro sobre los que sostienen el socorro. Hay quienes cuentan sobre que el socorro no se fundó en la tierra firme, sino en la laguna donde los indígenas habían escondido su oro para evitar que esto fuera sido robado durante el tiempo de la conquista. Y los expedicionarios españoles al enterarse de esto decidieron secar la laguna, arrojando grandes cantidades de sal. Del oro salieron dos grandes y largas barras, sobre las cuales se edificó con el tiempo el municipio. Del agua de esta laguna no quedó nada. Cuando el sol no se mueve hoy, el miedo se apodera de las personas que saben esta historia y temen que puedan fracturar las bases de oro, el agua y el sal, convirtiéndose en la desaparición del socorro. Cordial saludo, mi nombre es Ana Sofía Aras Jiménez y soy del grado noveno. La leyenda es del cura sin cabeza. Decían que se aparecía por San Rafael, donde antes era una escuela y ahora es un ancianato. Decían que se aparecían por allá para asustar a los niños de esa escuela. Este suceso fue tan terrorífico que los niños no se atrevían a preguntar el por qué ni cómo el cura no tenía cabeza. Y pues así esta historia nos deja con la intriga. Mi nombre es Estefania Blanco Forero del grado noveno y les vengo a hablar sobre la sirena de la catedral. Bueno, se dice que abajo de la catedral anteriormente había una laguna, actualmente pasa por ahí un brazo del mar. En esta laguna habían unas plantas las cuales convertían las cosas en oro. Y en el momento de la conquista, cuando llegaron los españoles, ellos dejaron todas sus cosas ahí, en esta laguna. Los indígenas hicieron un ritual el cual convirtió las cosas en vigas que fueron creciendo desde el fondo de la laguna. Posteriormente, esta laguna se secó y comenzó a pasar el mar por este lugar. La sirena, se dice, que protege las vigas y cuida que absolutamente nadie se las robe o se las lleve. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Melen Hernández Patiño, de grado noveno, y hoy les vengo a presentar la leyenda del conde del Cuchicote. Sin duda, un personaje ilustre y muy importante, pues tanta fue su perseverancia que hasta hoy escuchamos hablar de él. Un personaje que fue tanto su alcance que logró llegar a los Estados Unidos de América, donde se quiso erradicar, pero antes de irse, decidió dejar a su hermano con toda su herencia. Cada una de las cosas pertenecientes a su trabajo de 50 años se las dejó a su hermano, pero posteriormente quiso volver a aquí, su país natal. Fue allí donde produjo mucho, pero mucho caos en cada uno de los tribunales de Colombia, pues tenía un punto a su favor. ¿Cuál era? Quería cada una de sus herencias. Cada una de las herencias a su hermano ya otorgadas. Fue allí donde el tribunal y él tuvieron grandes problemas. Posteriormente, fue tanta su perseverancia que logró alcanzar de nuevo cada una de las herencias ya a su hermano otorgadas, pero tuvo grandes choques con su hermano. Fue tanto que tuvieron intentos de homicidio en su contra, pero ninguna de las balas ni mínimamente alcanzó a perforar alguna parte de su cuerpo. Fue por esto también considerado una leyenda. Y tan así es que hicieron una tumba en su honor. Y se dice que hasta ahora, En la noche sale en su yegua a perseverar por cada uno de sus alcances políticos y a lidiar por los derechos. Es por eso que hoy lo conocemos como una leyenda, tanto en lo político como en que ninguna bala fue capaz de perforarlo. Esa es la leyenda del conde del Cuchicoté. Espero haya sido de su agrado. Me mira ahí como con una risita. ¡Ay, mira, me voy a grabar! Yo lo corto, yo lo corto. No, no lo corto. Estoy del grado noveno del colegio... No. Lazo del mar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Fuerte. Y ahí me salen... Dale, dale, dale. Ay, 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 se me ve. Ana Sofía, creo que esto es mejor que no salga. Ay, espérate, espérate. Ok, ya, creo que ya.